En el contexto del plan de difusión del Poder Judicial, el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, representado por su magistrado Óscar Barría Alvarado, dirigió junto a funcionarios una visita guiada a 40 estudiantes de cuarto año básico del Colegio Mater Dei de la ciudad, instancia en la cual los niños y niñas recorrieron el tribunal y tuvieron la oportunidad de complementar sus estudios referente a los poderes del Estado. La ocasión permitió que observaran un didáctico video institucional respecto a la estructura del Poder Judicial y también lograron hacer preguntas al magistrado del tribunal. Estimo que es altamente conveniente y necesario dar a conocer la labor que los tribunales de justicia desarrollan para que los usuarios tengan mayor conocimiento de la labor que nosotros desempeñamos. Hacemos muchísimo la visita de este grupo de alumnos y sus educadoras. Un gusto por la visita, fue muy bonita la experiencia, para los niños algo bien simbólico, que ellos vengan, conozcan, aprendan. Habíamos pasado la unidad, entonces con eso hacemos como el cierre de la unidad que estábamos viendo sobre los poderes del Estado. Le mandan, resuelven los problemas. Ayudan a las personas. ¿Sí? ¿Y qué tipo de conflictos? Como que le roban algo o si un pedófilo le hace algo a cualquier persona. Es que me pareció muy lindo porque yo no lo conocía, es que siempre pasaba de lejos, pero no sabía que este era poder funcionar. Estaba lindo, tío. Señalar que este tipo de iniciativas que buscan acercar y educar respecto del trabajo judicial se continuará desarrollando durante el año junto a diversos establecimientos educacionales y organizaciones sociales a lo largo de toda la región.